Varios sujetos fueron presentados por las autoridades en las últimas horas como capturados por diferentes delitos. Entre ellos se encuentra alias La Garza, a quien se le atribuye el atentado sicarial realizado a un subintendente de la policía en hechos ocurridos el pasado 26 de junio del año 2022. Manifestarles que hicimos la captura de un delincuente conocido como el alias de Garza. Esta persona está involucrado como autor material de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio del año inmediatamente anterior. Donde en un atentado sicarial nos hieren a un subintendente, un integrante de la Policía Nacional en el grado de su intendente. Y esta captura fue realizada en coordinación con la Fiscalía 119 especializada contra el crimen organizado. Esta persona se captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Alias Beneco y Yulisa también fueron capturados con más de 1.500 dosis de marihuana en su poder. Alias el Beneco es señalado como presunto responsable del homicidio de Néstor León Jaramillo ocurrido el pasado 26 de mayo del presente año en el barrio Ciudadela Pipatón. Durante dos diligencias de registro de allanamiento en los barrios Internacional y el barrio Villanueva logran la captura de estas dos personas, la incautación de 1.500 dosis de estupefacientes y son colocados a disposición por los delitos de tráfico porte de estupefacientes. Asimismo, a esta persona que es de nacionalidad extranjera se le imputa como autor material del homicidio pasado el 26.05 la semana inmediatamente anterior en el barrio Ciudadela Pipatón del señor Néstor León Jaramillo Parra. Por último, la mañana de este miércoles las autoridades lograron la recaptura de alias Anthony, quien se había fugado días atrás de la estación del muelle luego de haber sido capturado por porte ilegal de arma de fuego. Conocimos un hecho que se nos presenta una fuga de personas privadas de la libertad que teníamos en la estación de policía aquí Barranca y el día de hoy en el sector conocido como RTN, durante unas actividades de vigilancia y seguimientos a través de nuestra policía judicial en coordinación con el modelo nacional, logramos la recaptura de un sujeto conocido con el alias de Anthony. Este sujeto lo presentamos también a través de los medios de comunicación días anteriores a la fuga y lo presentamos como por los delitos de porte ilegal de armas y además también tiene imputados varios delitos de homicidio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Estos fueron los resultados entregados por las autoridades en cuanto a capturas en las últimas horas.